Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, súper, súper bien. Hoy, después de muchísimo tiempo habiendo grabado mis recomendados de cuidado, de higiene, de Oriflén, hoy os traigo mis recomendados de maquillaje. Con este maquillaje súper bonito que me he hecho hoy, vengo a traeros ese vídeo de recomendados de maquillaje que espero os guste muchísimo. Así que, si queréis saber cuáles tengo que recomendaros, cuáles son mis favoritos, quedaros y seguid viendo este vídeo. Ya me vale porque desde el 2019 que oíste el recomendado de higiene y cuidado, todavía no había traído el de maquillaje. Y hoy, que, bueno, pues me ha comentado una chica y tal, que si puedo hacer el de maquillaje me he acordado y por eso os lo traigo dos años después. Matadme, ¿vale? Matadme. Perdonadme, de verdad. Estoy, vamos, loca perdida. Así que, nada, vengo a traeros ese vídeo y voy a comenzar por bases. Bases de maquillaje. Por supuesto, es un producto de mis favoritos. Me encantan las bases de maquillaje de Oriflén. Bien, tengo de momento cuatro, de momento, pero las que han ido saliendo la he ido cogiendo y ya, pues obviamente, la he ido gastando. Pero de la última, última, ¿vale? Que son las que tengo, os voy a enseñar prácticamente todas las que tengo. Tengo la anti-envejecimiento, que vamos, os la recomiendo cada dos por tres. Tengo la Everlasting, que ahora con el tema de mascarilla la estoy utilizando muchísimo porque al ser de larga duración, pues tiende a traspasar un poquito menos a la mascarilla. Entonces, es de las que más estoy dándole uso en este momento en el que llevamos todo el día la mascarilla en el puesta. Y de Giordani Gold, que es una de mis gamas favoritísimas de Oriflén. Tengo estas dos, que una es la Master Creation y la otra la gota de seda, ¿vale? La de gotero. Es la Liquid Silk Foundation. Esta tiene factor solar 18 y esta 12. La verdad es que las cuatro que os enseño me gustan muchísimo. Entonces, bueno, pues en cuanto a bases de maquillaje se refiere, por supuesto, cogeros la que veáis que más se adapta a vuestros gustos, a vuestras necesidades, a lo que vosotros queréis de resultado en vuestro rostro. Porque de verdad no os van a defraudar. Pasamos a correctores. Por supuesto, no puedo hacer este vídeo sin recomendaros correctores. Para mí, el mejor, mi favorito es el iluminador. También tengo el de larga duración, que es este de aquí. Que ya os digo, para esta época en la que tenemos mascarillas, también es uno de los que más estoy utilizando. De hecho, tengo que reponerlos los dos, porque los tengo ya gastahetes. Este es el iluminador. Es el que más me gusta, porque a la vez que me corrige, me ilumina la zona y la deja preciosa. Entonces, pues estos son mis dos recomendados. Pero sobre todo, el iluminador. Quiero probar el que viene en formato gloss, ¿vale? Que viene en formato varita. Porque dicen que es también de larga duración y dicen que también va estupendamente. Así que como este me va bien, pues me imagino que el otro de tipo gloss también me funcionará bien. Así que genial. Y bueno, estamos con Oriflame y como veis, ahí tengo encendida la vela también de Oriflame. Que me gusta el aroma porque es un aroma a limpio, así como un toque cítrico, pero nada cargante. Que para estar yo aquí en mi zona de confort, digamos, pues genial. Pero bueno, no venimos a hablar de eso. Estamos hablando de maquillaje y proseguimos. Y en cuanto a maquillaje se refiere, los polvos es una categoría que tengo que recomendar sí o sí. Y bueno, pues en principio os enseño estos dos formatos que son los que yo tengo. Es cierto que yo este de aquí, que es el formato nuevo de The One, no me lo cogí para sellar. Es decir, no me lo cogí como un polvo, ¿vale? Al uso. Me lo cogí en un tono súper oscuro, de hecho es el más oscuro que hay. Y me lo cogí a posta para utilizarlo como bronceador. Como veis, el tono no se me adapta para nada en cuanto a sellar se refiere. Pero para mí, para darle un poquito de forma al rostro, me funciona súper bien. Bien, es otro tip, otro truquito que os doy, que si no encontráis a lo mejor un polvo que a lo mejor se os queda oscuro, ¿vale? Pues si os queda oscuro y no tenéis otro remedio que utilizarlo porque os habéis equivocado y no podéis descambiarlo o cualquier cosita, utilizadlo como bronceador porque os va a dar el mismo efecto, ¿vale? Lo que pasa que no necesariamente nos puede servir para sellar, sino también al ser polvo, pues lo podemos utilizar también para otra cosa. Entonces, pues este yo me lo cogí precisamente a posta para broncear la piel, para contornear y darle forma. Pero lo tenéis también en tonos mucho más claros, por supuesto, yo me podía haber cogido mi tono de piel perfectamente, pero lo quise en oscuro. Entonces, digamos que tengo un bronceador de Oriflame, digamos, suelto. Pero este de aquí sí que lo cogí para sellar, es el único, de hecho, que tengo para sellar un poquito y matificar la piel. Y es este de aquí, se llama Sheer Powder, ¿vale? Y tiene factor 15, factor solar, que es cosa que en un polvo está genial. Como veis, el tono, a mí el tono este me queda perfecto, aunque ahora mismo me estáis viendo muy bronceada, pero es sobre todo porque se notan más los focos. Y bueno, pues el fondo, digamos, está más oscuro, entonces me resalta un poco más, como si estuviera algo más bronceada. Pero nada que ver, ¿vale? Yo soy blanquita, no, lo siguiente. Entonces, bueno, pues en cuanto a polvo, os recomiendo un poco todo, porque yo he tenido de Oriflame polvos sueltos y me han funcionado estupendamente. Tengo estos de Jordani Gold que me encantan porque sellan, que es una maravilla. Sellan y no se te mueve nada. De hecho, yo diría que con este de Jordani Gold ni siquiera traspasa, no, no, vamos, que no se traspasa a ningún sitio, ni a papel, ni en nada. Hombre, si te suenan los mocos y eso, pues normalmente se queda un poquito de base en el papel. Entonces, pues quizás un pelín, pues sí, no te voy a decir que no, tampoco son maravillas ni milagrosos. Y bueno, también pues podéis cogeros de todas las gamas. La verdad es que yo solo he probado de The One y de Jordani Gold, pero también tengo entendido que creo que era Color Box y On Color, ¿vale? On Color tiene otros que son pues más económicos y que para lo que lo queremos, para sellar la piel, funcionan de lujo. Vamos con más cositas porque tengo cosas para aburriros. Vamos con coloretes y bronceadores. Y por supuesto, os voy a destacar dos formatos distintos. Un dúo y el kit de contorno que en este vídeo, por supuesto, no podía faltar, porque para mí es un imprescindible, no recomendado, imprescindible. Este de aquí, yo tengo el formato antiguo, quiero hacerme con el nuevo, pero es que este, mirad cómo lo tengo, es que lo tengo súper trallado. Lo tengo muy, muy, muy avanzado. Y es que me encanta porque el bronceador deja un tono en la piel muy natural, que para el día a día me flipa. Y en cuanto a los otros dos productos, el colorete y el iluminador, son maravilla pura, porque de verdad os podéis hacer tanto un look natural para el diario, como un look potente en ojos y labios, y a lo mejor dejar la piel más descubierta, más natural, ¿vale? Y funcionan los tres productos que son, vamos, una pasada. Encima tenéis un pedazo de espejo increíble, ¿qué más se puede pedir? Y colorete. En este caso es un dúo, porque es el dúo iluminador. Tiene tanto colorete como iluminador. Este es el iluminador, que como veis a mí, es que los iluminadores no me gustan. Entonces, este yo lo tengo desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pero me dio por ponerme solo el iluminador. Y es que, madre mía, pero es que este no es, ¿vale? Este no es este. Este es de Benefit. Pero, vamos, que de verdad es súper bonito. Es del estilo. Podemos modularlo, podemos también poner poquita cantidad, que nos va a dar un resultado natural, si no sois de que os guste mucho brillar como bombilla, como me pasa a mí. Pero, ya os digo, podéis poner poquito, o si os gusta más oscuro, podéis poner capa sobre capa, ¿vale? Modularlo. Y, de verdad, que el colorete, por ejemplo, pigmenta, que es una pasada. Entonces, pues son dos productos que tenéis que tener sí o sí en vuestro neceser. Más cosas. Productos en crema. Los sticks, tanto de The One como de Jordani Gold. Yo, en este caso, tengo The Jordani Gold, que de hecho tengo uno por ahí guardado para sortear. Pero, seguramente, será por Instagram. En este caso, bueno, pues, como veis, este es el colorete, ¿vale? Que también lo podemos utilizar si sois de piel oscura como iluminador en esta parte. Pero yo, que soy clarita de piel, lo utilizo en las mejillas para dar color. Y, la verdad, es que me gusta. Este es, concretamente, el Coral. El Coral Glow. Hay otro más bronceado, ¿vale? Que es más como para contornear y eso. Pero, The One, en la línea de The One, tenéis uno bronceador, uno iluminador, uno rosita, como más colorete. Y, la verdad, es que son una auténtica maravilla, porque se difuminan genial, se integran muy bien. Es cierto que este de Jordani Gold, por ejemplo, tiene partículas, pero cuando ponemos luego producto en polvo encima, no se ven para nada. Así que, me encantan. Pasamos un poquito a ojos. En cuanto a ojos, yo no puedo recomendar sombras, porque no tengo sombras, no soy mucho de comprar sombras en Oriflame. No me preguntéis por qué. Sí que es cierto que quiero probar los dúos de Jordani Gold, porque he visto algunas compañeras y son preciosos. Entonces, eso, posiblemente, me los coja, ¿vale? Pero, más adelante. Lo que sí os quiero recomendar son delineadores, porque, concretamente, el de... No sé si era... Era de la gama más baja. No sé si era color box, porque era ya antiguo, o on color. Pero había uno de pincelito. Es de on color. On color. Si puedo, os dejaré por aquí una imagen para que sepáis de cuál os estoy hablando. Ese os lo recomiendo al 100%, porque ya lo gasté. Entonces, no lo tengo físicamente aquí conmigo. Pero me gustaba mucho, porque era una puntita de fieltro muy fina. Era muy... Vamos, te podía hacer un delineado perfecto, pegadito a las pestañas, sin ningún tipo de problema. Así que, me encantó. Entonces, ya veis por qué. Ya no lo tengo, porque, vamos, me duró poquísimo. Y otra cosa que os recomiendo, sí o sí, que tenéis que tener en vuestra colección, son máscaras de pestañas de Oriflame. Sea la que sea. Yo he tenido la doble efecto, que es mi favorita. Que esa no me puede faltar, pero ahora mismo la terminé. Y no la he repuesto todavía, pero he gastado dos o tres. Tengo ahora esta, que es la Tremendous, que me encanta. Tiene un cepillo de fibra de nylon, ¿vale? De fibra naturales. Es tipo reloj de arena y es una auténtica pasada como deja las pestañas. Le da volumen... No, reloj de arena no. Es de los normales, ¿vale? De los que son gordotes, pero iguales por todos los sitios. ¿Vale? Pero ya os digo que podéis hacer una pestaña marcada, con volumen, longitud, las peinas genial. Y me gusta mucho. Y otra que os quiero recomendar y que no había cogido, era esta de On Color, que es la Big Lash Máscara. Es cierto que lo que no me termina de convencer es el gupillón, que lo tiene de silicona, pero deja unas pestañas para lo que es el día a día, muy bonitas y naturales. Así que esta también os la recomiendo. Y la última, que le estoy terminando de pillar un poquito el punto y ver qué tal funciona y eso, es la Iconic All-in-One Máscara de Jordani Gold. Bueno, esta no me termino de hacer con ella, la llevo desde hace una semana, cosa así, que me la enviaron. Y la verdad es que tiene el gupillón de silicona bastante estrechito y me pincha. Me pincha un poquito en la base de las pestañas y no me termina de convencer. Es que yo y los cepillos de silicona no somos amigos. No somos amigos. Nos llevamos fatal. Pero bueno, lo dicho, que la gran mayoría de las máscaras de pestañas de Oriflame, sean de la gama que sean, me han gustado prácticamente todas. Y mis demás compañeras, de hecho todas las que conozco, dicen lo mismo, que Oriflame y las máscaras de pestañas es un plus. Entonces ya os digo que de verdad, muy bien. Bien, productos de cejas. Tengo que recomendaros productos de cejas, concretamente el fijador Brow Cara. Esta es la máscara para sellar las cejas, ¿vale? Que es como una máscara de pestañas, pero chiquitita. Y que deja las cejas, iba a decir las pestañas, que deja las cejas en su sitio, ¿vale? La llevo ahora mismo, la llevo ahí aplicada. Deja color, nos deja un poquito de volumen y deja la pestaña, que no, que es las cejas. Deja las cejas en su sitio, no se mueve y además es waterproof. Así que, la caña. Y también tengo entendido que hay lápices para cejas y pomada, ¿vale? Pero yo eso, como no lo he probado, pues de momento no os cuento. Y para finalizar, tengo dos categorías más y terminamos. ¿Vale? Que con este vídeo sí que me estoy enrollando lo más grande. Pues bueno, una de ellas es las brochas, que os las recomiendo y os voy a decir cuáles concretamente. Y por supuesto, los labiales. Son dos categorías que no puedo evitar traeros en este vídeo porque sí. Porque es que, si no las recomiendo, me muero. Vale, pues de brochas os recomiendo sobre todo las del mango de bambú. Que son estas de aquí. ¿Vale? La que queráis. Me da igual. Son todas buenísimas. Yo tengo casi todas. Me falta alguna que otra. La de delinear, la de polvos. Pero la de polvos quiero hacerme con ella porque he visto que va muy bien. De esta, quiero hacerme con un par de ellas porque la utilizo muchísimo. Le doy una caña que la pobretica mía tiene que estar diciendo déjame ya tranquila. Porque de verdad, es que le doy una tralla increíble. Esta la utilizo sobre todo para hacer la cuenca, para difuminar. Y me gusta mucho. Es que los pinceles de difuminar, vamos, tienen que estar sí o sí. Esta es la de abanico para el iluminador. Esta no la utilizo mucho, pero funciona estupendamente y es muy buena. Lo que pasa es que a mí me gustan las gorditas. ¿Vale? Que difumine mientras lo voy aplicando. Esta lo hace en el sitio, entonces, más localizado el iluminador. Tengo la biselada, que esta es para el contorno, por ejemplo, el bronceador. Y para los polvos. Polvos localizados en todo el rostro o el colorete. Bueno, no me entretengo mucho más porque tenéis un vídeo que si puedo os lo dejo en la caja de info. Estupendo explicándoos, pues, todo. ¿Vale? Una reseña de las brochas de Oriflame. Pero esta, esta la necesitáis en vuestra vida porque os sirve lo mismo. Para un bronceador, un colorete y el iluminador. Me flipa. Esta es la que más uso para el iluminador porque me encanta. Es el tipo que más me gusta. Por eso os decía que esta, pues, no la termino de utilizar mucho. Pero esta me encanta. Y luego hay otras de colecciones o que ponen puntualmente. Como, por ejemplo, esta que es la tipo Artist Brass. Que es como una especie de cepillo de dientes. ¿Vale? Y esta me ha encantado. Me gusta muchísimo. Y tenéis también un vídeo específico hablando sobre ella. Que también os voy a dejar en la caja de info. ¿Vale? Y, por último, os recomiendo las Kabuki. Normalmente suelen sacar varias. Bien de Jordan y Gold. Que la de Jordan y Gold es muy bonita. Porque tiene lo que es la virola o el mango, o como queráis llamarlo. Es así con un tono doradito. Muy bonita. Y son una auténtica pasada. Son súper suaves. Yo la utilizo un poco para broncear así a modo rápido la piel. Para colorete, para lo que queráis. Para polvo generalizado. En fin. Y por último, que sé que estoy yendo muy rápido, pero es que si no este vídeo se hace eterno. Porque os traía muchas cosas. Os enseño los labiales. ¿Vale? La última categoría y ya me callo. Os traigo, bueno, pues un poco burrí. Porque tengo tropecientas mil gamas de oriflén en cuanto a labiales hablamos. Pero os he traído, digamos, los más recientes. ¿Vale? Los más recientes, como por ejemplo, los Ultrafix. Que son los de larga duración, en acabado mate, resistente a roces, a todo. ¿Vale? Entonces, yo concretamente tengo el Ultrataupe y el Ultrawine. ¿Vale? Y el Ultravino. Que me encantan. Y son una maravilla. Son súper cómodos. A mí personalmente me han funcionado muy bien. Luego tengo este, que es el que llevo aplicado ahora mismo. Que es de los cremosos. Que digo, bueno, para estar aquí en casa, pues me voy a poner este, porque así no tengo los labios resecos. Es el Wild Red, ya os digo, de los de The One, de los cremosos, ¿vale? Del formato plateado. Y el último, así más, digamos, fancy, es de los Iconic Lip Elixir, ¿vale? De los elixir de labios, con factor 15, cosa que está genial. Que ya lo sabéis, que me encanta que todo tenga factor de protección. De Jordan y Gold, ¿vale? Y son también de acabado mate, pero son como más textura velvet, más textura terciopelo. Y, bueno, pues solo tengo este tono, que es el Praliné Nude. Praliné Nude. Y es precioso también. Es un tono rosado empolvado o rosado con su tono un poquito marrón. Muy bonito. Y me encantan. Pero ya os digo, yo os podría, me podría tirar el resto del vídeo hablando de labiales, porque tengo también semi mates, tengo cremosos, tengo de los años Catapun, Chimpurrum, Pum, Pum. Y de muchos, muchos más. Pero de momento, ya paro. Otra cosa que me falta y que quería comentaros es el spray para sellar, una vez ya me hemos maquillado, que tengo. Y lo que os puntualizaba antes de que se cortara, cuando hemos llegado a los 20 minutos, era que si no tenéis ni habéis probado la bruma del spray para sellar el maquillaje, una vez ya lo hemos realizado, pues de verdad que es un plus. No lo iba a sacar porque se me ha olvidado sacarlo, pero bueno, al menos mencionarlo. Lo tengo en el cajón, pero se me ha olvidado cogerlo. Pero bueno, que eso, que sepáis que es un plus tenerlo porque de verdad se nota la diferencia y le da mucha duración al maquillaje pese a llevar la mascarilla y eso. Así que de verdad probadlo, ¿vale? Si no lo habéis hecho. Y listo, esto sería todo. Espero que os haya gustado, que no haya resultado cansino porque han sido de verdad muchas cosas. Y nada más, que si os ha gustado de verdad me lo hagáis saber con un buen like. Que si no estáis suscritos y os topáis con este vídeo, es el primero que veis. Por supuesto, y os queréis quedar y que YouTube os notifique el contenido que vaya subiendo, dejad vuestro apoyo suscribiéndoos en este canal y activando la campanita, por supuesto, porque si no YouTube hace de la suya. Y nada más, compartid todo lo que queráis. Comentadme abajo qué os ha parecido y cuáles productos os gustan más o cuáles compartís conmigo o cuáles vosotros me recomendáis a mí. Y nada, un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!